Es la estrella polvo oriental imbostal del polvo de tantas aceras limbostal Es la estrella polvo oriental imbostal Arrastrada por las aceras es un astal El vientre del firmamento dichoso es el que habita en él Predicando por las calles imbostal Contrastando su mensaje imbostal El vientre del firmamento Dichoso es el que habita en él Fascinación, un nuevo amigo Y el deseo de infinito A los entresijos de otras vidas Le conducirá con la excitación Del día a día de aquí para allá Es la estrella polvo oriental imbostal Otra noche en pie de guerra limbostal Buscando amor, buscando bien, buscando paz Buscando drogas y también a quien amar Y llegó la primavera limbostal A las calles de Valencia 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 limbostal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.